Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Todos sabemos que existen numerosas variantes de un sable de luz, desde las espadas rectas tradicionales hasta los sables de luz curvados, o los sables más cortos como los shot-up, o claro, también los sables de luz dobles, que particularmente en las precuelas popularizó el lore de los sí, Darth Maul. No obstante, siempre que hemos visto un sable de luz doble, la gran mayoría de las veces este ha sido usado por un usuario oscuro, como pasó por ejemplo con el propio Maul en las películas, o su hermano Savage Oppressed en The Clone Wars, o inclusive por todos los inquisidores imperiales en diferentes cómics o en la serie de Rebels. Desde luego, no puedo dejar de mencionar que hay ciertos casos de Jedi famosos que usaron también sables de luz dobles, como Yaro Tapal, Cal Kestis, Bastila Shan o el propio Pong Krill. Sin embargo, definitivamente en los Jedi son muchos menos los casos en comparación con los siglos que han llegado a usar sables de luz dobles. Lo cual esto nos deja con la gran interrogante, Masters. ¿A qué se debía que tampoco Jedi usaran en la historia de la saga sables de luz con dos hojas en su empuñadura? Ok, ya que hay que considerar algunas cosas, Masters. Si nos vamos hacia los tiempos del fin de la república en las precuelas, la diferencia entre los usuarios oscuros que usaron sables de luz doble contra los Jedi era abismal, ya que solo en el canon, Yaro Tapal, su padawan Cal Kestis o Pong Krill eran los únicos individuos notables de esa época que usaban sables de luz dobles. Y esto particularmente se daba con estos tres individuos por provenir de especies alienígenas un tanto más corpulentas o grandes a diferencia de un ser humano. Fuera claro del hecho de que Cal Kestis lo aprendió porque Yaro Tapal era justo su maestro. No nos olvidemos que Tapal era un gigante lazad, mientras que Krill era un Besalik de cuatro brazos, lo cual por su mera estructura orgánica de cuatro brazos hacía que esos sables dobles los pudiera adaptar de gran forma al ataque por esa característica que casi nadie más tenía. Claro, todos sabemos que Pong Krill podía ser brutal atacando con dos sables de luz al mismo tiempo barriendo con clones, pero si tenía tal poder y velocidad con los sables de luz, ¿por qué no más Jedi de su tiempo usaban uno o dos sables de luz al mismo tiempo, cierto? ¿Por qué, pues, no se popularizó más esa forma de combate? No nos olvidemos tampoco que hacia los tiempos de la caída de la Orden Jedi, ningún usuario Jedi que utilizara un sable de luz doble estaba entre los mejores duelistas de toda la Orden, porque todos los famosos de la talla del maestro Yoda, Mace Windu, Anakin u Obi-Wan solo usaban un sable sencillo. Y para comprender mejor este tema, Masters, tenemos que irnos al origen de cómo fueron inventados los sables de luz doble como una variación del típico sable de luz de una hoja. ¿Y por qué, pues, con el paso de los años no se popularizó este dentro de la Orden Jedi? Ok, por un lado, debemos saber que de acuerdo al universo de Legends, los sables de luz de dos hojas de plasma fueron creados en el antiguo imperio de los Sith más de 4.000 años antes de la Batalla de Javin. Estos sables dobles de los Sith tenían un diseño altamente sofisticado que consistía en un único mecanismo de un sable de luz con dos juegos de emisores, uno claro en cada extremo de la empuñadura. De hecho, fue el propio Jedi Exar Kun cuando ascendió como un Lord de los Sith quien transformó su sable de luz de una sola hoja en una espada de dos hojas, esto claro basándose en los planos de un antiguo locrón de los Sith. Aunque en este caso, ya como un sirviente oscuro, el sable de Exar Kun seguía teniendo una hoja color zafiro. Esto nos prueba que el conocimiento de los sables dobles inicialmente se originó del lado de los Sith, aunque claro, también muchos diseños de esa época fueron tan sencillos como dos simples espadas conectadas a un mismo mango en lugar de tener un solo mecanismo que encendiera las hojas. Pero también hay que considerar, Masters, que el propósito principal de un sable doble era en realidad permitirle a su propietario un ritmo de ataque mucho más rápido, desatando una serie de golpes rápidos con un mínimo de movimiento. No obstante, por su mera naturaleza como un báculo, los sables dobles no solo eran buenas armas al ataque, sino que también lo eran perfectas para defenderse, ya que al ser tan largos le daban a su portador un gran espacio para desviar cualquier empate rival. Esto nos habla, Masters, de que a pesar de que pudieron haber sido creados por los Sith para atacar velozmente, su mera naturaleza defensiva hizo también que este tipo de sables dobles fueran también utilizados por notables maestros o caballeros Jedi de la antigüedad. Vaya, el hecho de que los Sith los hayan utilizado en el pasado hizo también que los Jedi respondieran usando a algunos de ellos esta misma arma, ya que las empuñaduras dobles, por obvias razones, los podría hacerse defenderse mucho mejor cuando estaban peleando con varios rivales a la vez o cuando el número de enemigos Sith los superaba. Esto como tal cual pasó con el maestro Sadra, Kao Sendarach, quien pudo proteger a su padawan, Satil Shan, precisamente defendiéndose con un sable doble para resistir ahí a dos lores del Sith al mismo tiempo como pasó con Vindican y Malgus. Claro, en la época antigua de los Jedi hubo individuos notables que usaron sables de luz dobles como Bastila Shan o también la propia Satil Shan siglos más tarde. Es más, esta tradición defensiva de los Jedi hizo que los propios guardias de su templo Jedi en Coruscant usaran precisamente una variación de los sables dobles, ya que si lo recordamos todos los guardias del templo Jedi vestían igual y portaban sables dobles amarillos, aunque cabe señalar que estos técnicamente no eran sables dobles sino picas sables de luz. En este sentido los Jedi con el tiempo entendieron que un sable doble podía ser sí una excelente arma defensiva tener dos hojas en su empuñadura, algo que en realidad fue una tradición del pequeño grupo de Jedi consulares que usaban sables de luz amarillos, como pasó con el caso de Bastila Shan o los guardias del templo Jedi que los dos claro tenían sables de luz color amarillo. Cabe señalar que en los tiempos de la guerra civil Jedi 4.000 años antes de la batalla de Javin, en una época donde el Jedi Revan vivió, ahí el antiguo consejo Jedi desaprobaba el uso de hojas dobles en un sable de luz porque creían que un simple sable de luz tradicional era suficiente, sobre todo porque pensaban que los sables de luz de doble hoja era un arma netamente agresiva. Y oficialmente pues no existía una regla en antaño que los prohibiera, sin embargo la mayoría de los maestros Jedi sí desalentaban que sus estudiantes se especializaran en el uso de los sables dobles, algo que también permeó con el tiempo. Y esto pues Master nos habla un poco de las contradicciones Jedi, ya que aunque una buena mayoría en este tiempo no los veía con buenos ojos, ellos sí terminaron teniendo más tarde guardias que defendían su templo que usaban precisamente esta arma. Vaya, el hecho de que algunos Jedi no lo vieran con buenos ojos fue una de las causas pero no la única, ya que para el año 3600 antes de la batalla de Javin cerca de 300 años después, ahí la gran maestra de toda la orden Jedi, es decir, Satil Shan, usaba como un arma principal justamente un sable de luz doble. Y ella con esa arma se enfrentó de nuevo a la amenaza de los Sith que pusieron en jaque a la república y a toda la galaxia, inclusive en esos tiempos venciendo de gran manera a un gran rival de los Sith como lo fue Darth Malgus. El caso pues es que el consejo Jedi de su tiempo la nombró gran maestra de toda la orden, el mismo título que tuvo el maestro Yoda varios milenios después, y esto muy a pesar de que tenía un sable de luz doble, lo cual nos hace dimensionar como con el paso del tiempo los Jedi efectivamente se adoptaron esta arma, aunque claro a una escala mucho menor porque muy pocos usuarios la dominaban a la perfección, como el caso de Satil. Esto nos da más contexto sobre el uso de los sables dobles en la orden Jedi, pero justamente Masters hay una pieza final que lo explica todo perfectamente bien sobre por qué los caballeros Jedi de tiempos posteriores no usarían de forma más amplia los sables de luz de dos hojas. Y esta explicación, por increíble que parezca, viene precisamente de un Sith, del maestro de armas de toda la Academia Sith de Corriban, unos cuantos años antes de la casi extinción de esta orden, casi mil años antes de la batalla de Yavin. En estos tiempos existió el maestro de armas de la raza Twi'le, Kazim, quien secretamente entrenó en el arte del esgrima al Sith que inició la regla de los dos, Darth Bane. En estos tiempos de la juventud de Bane, fue Kazim con su enorme conocimiento en las formas de combate quien le ayudó a refinar su técnica con el sable para hacerse un mejor guerrero. Pero justo Kazim utilizaba un sable de luz doble, además claro de dominar la técnica con uno solo. Y es este maestro Sith en un diálogo hacia un joven Bane quien le explica mucho sobre la verdadera naturaleza de los sables dobles y por qué estos tenían un uso tan limitado. Algo que se nos explica en la novela de Legends Darth Bane Camino de Destrucción. Cabe señalar, Masters, que en estos tiempos los Sith habían abandonado varias tradiciones del pasado, como el título de Darth o inclusive el masivo uso del sable de luz doble que ellos mismos habían inventado. Es por eso que Kazim, mientras le daba una lección de combate a un joven Bane, le explicaría que él conocía muy bien el sable de una sola hoja. Pero a Bane las espadas de dos hojas le parecían poco familiar y extraño, porque no entendía lo que podía y no podía hacer con ellas. Dice aquí que Kazim daría una reveladora lección sobre la esencia misma de los sables dobles y su raro uso al decirnos lo siguiente. En combate tu mente, trata de mantener el rumbo de cada hoja por separado, efectivamente doblando el número de posibilidades. Pero las dos hojas están conectadas. Conociendo la posición de una, automáticamente estás al tanto de la posición de la otra. En la práctica real, el sable de luz de doble hoja es más limitado que el sable tradicional. Puede hacer más daño, pero es menos preciso. Requiere de movimientos más largos, de barrido que no tiene una buena transición hacia una rápida puñalada o impulso, porque el arma es difícil de dominar. Sin embargo, pocos entre los Jedi o incluso los Sith la entienden. No saben cómo atacar o defender con eficiencia contra ella. Eso le da a aquellos de nosotros que la usan una ventaja sobre la mayoría de nuestros oponentes. Con esto dicho, Masters, que viene del maestro de armas de la Academia Sith, podemos entender por qué era tan raro, ya para los tiempos de las precuelas de la saga, el uso de sables dobles no solo con los Jedi, sino también con los Sith. Ya que no solo estaba el hecho que habíamos mencionado antes, que los Jedi habían notado que era un arma con la cual se podía hacer mucho más daño por sus barridos largos, como lo señala en su diálogo Kassim. Sino que también era un arma mucho menos precisa, limitada, que un sable tradicional. Y los Jedi justo se especializaban en tener tajos sumamente precisos y aritméticos. En este sentido, pues los Jedi se especializaban tanto en dominar una sola hoja, que hacerlo con dos era todo un arte para adomarse por completo. Y por ello, los que usaban un sable doble eran una ínfima minoría. De hecho, el Sith señala que en esos tiempos ya ni los Jedi ni los Sith entendían verdaderamente cómo se usaba correctamente un sable de luz doble. Era pues un conocimiento que por falta de uso o carencia de una población masiva que usara este tipo de espadas dobles se fue perdiendo con el tiempo. Vaya, tanto del lado de los Jedi como de los Sith en esos tiempos era muy raro que practicaran con una empuñadura de dos hojas. Y eso les daba muy poca experiencia para conocer las ventajas o debilidades de esta arma. Y todo esto hizo con el tiempo que los sables de luz doble se volvieran un estilo de combate poco familiar. Y dicho por el propio Kassim en esta novela, tanto para los Jedi como para los Sith de esos tiempos era ya un arma exótica. Desde luego, Kassim usaba un sable de luz doble y le explicaba sus ventajas a un joven Bane porque sabía bien que al ser un arma considerada como rara sería mucho más difícil de defenderse de ella. Y esa a sus ojos era la lección más importante de todas. Porque inclusive, a pesar de que un Jedi o un rival fuera mucho más poderoso que uno, el uso de esta arma de oble Doha y sus raros movimientos a los cuales un Jedi en general estaba poco acostumbrado, sería una gran ventaja para poder superarlo en un combate a muerte. No por nada, en los tiempos posteriores del final de la República en el universo de Legends, tanto Darth Plagueis como Sirius se sorprenderían que Darth Maul usara un sable de luz doble para atacar a los Jedi cuando llegara el momento de rebelarse contra ellos. Un sable doble pues que estaba inspirado en esa misma arma que un día tuvo el Sith Exar Kun tiempos atrás. Lo cual, esto nos hace dimensionar por qué Lord Maul pudo matar con esa arma doble a un duelista tan experimentado como lo fue el maestro Qui-Gon Jinn. Precisamente porque el sable doble fue una gran sorpresa a la cual los Jedi de su tiempo no estaban del todo acostumbrados. Pero si también te interesa saber más sobre cómo se creó el primer sable de luz, esa historia te dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio.